Vecino, escúchese a mí. ¡Ampíéntate en la noche! ¡Porque mañana puedes ser tarde! ¡Savar, monstruo! ¡Tu culpa y tu asombra! El significado de la palabra arrepentido es cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios. El cual da como resultado el apartarse del pecado y volverse a Dios. ¿Me entendió, Vecino? El significado de la palabra arrepentido es cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios. El cual te va a dar como resultado apartarse de ese pecado del diablo y venir a los pies de este mundo. Conocemos muchas historias bíblicas las cuales nos llevan a nosotros, hermanos, a otra dimensión. Las cuales nos llenan, hermanos, de alegría. Las cuales, hermanos, nos llenan de regocijos, de gozo. Y después, hermanos, dice la historia de Juan capítulo 3. ¿Usted puede darse cuenta aquí habla de un hombre llamado Nicodemo que dice que era un principal. Aquel hombre, hermano, estaba incluido en lo que era el Sanedrín. Este hombre, amado, escúcheme, para los hombres y serán, era alguien muy importante porque el hombre era religioso, religioso, menos religioso. Él pertenecía al grupo de los Sanedrín. El Sanedrín, el mínimo de los jueces, eran de 23 y el máximo de 71. Este hombre tenía allí un alto cargo allí en el Sanedrín. Pero a mí me llama mucho la atención y este hombre, posiblemente, era uno de los hombres más ricos en Israel. De los tres hombres más ricos en Israel. No hay temer, no hay temer aquí. Póngame atención aquí. Este hombre, para los hombres estaba bien. Tenía dinero y para ellos era el hombre que estaba cerca de Dios. Y usted me va a preguntar ¿por qué, predicador? Escúcheme, le voy a decir algo. Los fariseos, en aquel tiempo, ellos se comparaban como que eran los que estaban más cerca de Dios. Si había dos grupos en Israel que vio decir que estaban cerca de Dios y que tenían la gloria ganada, eran los fariseos. Ellos decían que ellos estaban arriba, que ellos estaban con el primer rey. Este hombre, cuando se acerca a Jesús, no llega a donde Jesús para arrepentirse, no. Para él está bien. Hay gente que están en este lugar y están escuchando todo para adelante y dicen, eso no es para mí. Porque yo, desde que nací, mi padre y mi madre me llevaron de tercuna que no fuera mi conjuntivitio y me echó agua sucia o blanca o azul. Conoce qué brujería pensaron, yo lo pensé que te echaron una guita y que amarraron una cintita. Y que ya yo puedo matar, te puedo robar, puedo mentirar, puedo fornicar, puedo maltratar a mi esposa, a mis hijos. Puedo hacer de todo, visitar los brujos, los espliceros, los satanistas, los espiritistas. Puedo hacer toda la diablura y el día que más muero, Dios va, me va a sacar del bueno y me vaya a recansar. Digo conmigo, mentira del diablo, digo conmigo, mentira del diablo. La Biblia dice, está establecido que el hombre muere una sola vez y después de eso que viene el juicio. Ay, entonces usted está equivocado, papá. Si usted dice que después que tú te mueres, te van a llevar a descansar, no importa por los pecados, que te morís sin aceptar aquí, lo lamento mucho. Porque el Señor dice en su palabra que hay que conocer la verdad y se está hablando de conocer la verdad porque está atado, porque está tras tres. Y Él dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este hombre se acerca a Jesús pero este hombre viene con un elogio. Escúcheme la palabra que Nicodemo le declara que Jesús no estaba mal. Es verdad, cualquiera que escuchara a Nicodemo decía, este hombre tiene el cielo ganado porque está diciendo la verdad. Maestro, sabemos que ha venido de parte de Dios porque nadie puede hacer esas señales que tú estás haciendo si no está Dios con Él. Él está diciendo la verdad. El único error que Él estaba ahí era mencionando y diciéndole Maestro porque para Él era un maestro terrenal, era un maestro como ellos. Lo único que Él entendía es que ellos no tenían señales como Jesús. Míganle que esta zona de que Jesús la difuede inicial. Míganle que nosotros portamos gloria. Míganle que el religioso no portamos gloria. El religioso portamos chisme con piernas, mentiras, con negación, engaño, odio en su corazón. Y lo vinimos a cruzarte, vinimos a destapar el pecado que te está matando poco a poco. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo cuando le dio esta palabra? Jesús no le contestó ni cerquita de lo que Él le dijo. Él le dijo la verdad y una vez tú tienes que arrepentirte. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Usted no puede sentirse mal comunidad si nosotros estamos aquí diciendo que se arrepienta porque mañana puede ser tarde. Escútenlo en televisión, escútenlo en radio, mire cómo se está acabando esto. Esto no es mentira. La Biblia del Mateo 24 y establece todas estas cosas que están aconteciendo en este tiempo. Usted tiene que abrir los ojos, amado, amada. Despierta, Cristo viene pronto. Mañana usted no va a tener justificación ante la presencia de Dios. Saloma.